En el transcurso de esta última semana en el distrito número 13, se dio captura a seis personas por diferentes delitos. Dos de estas capturas se dieron en zona urbana del municipio de Sonzón. Por tráfico y portes superfacientes, una persona que al parecer se encontraba expendiendo sustancias alucinadas por el sector de San José y es capturada en flagrancia por parte del cuadrante de policía del municipio de Sonzón. De igual manera podemos destacar una captura de una persona por hurto, al parecer era el que venía azotando la parte céntrica con estos hurtos por los tejados. Es sorprendido en flagrancia por parte del cuadrante de policía de Sonzón en inmediaciones del parque principal. Es puesto a disposición de autoridad competente y hoy se encuentra recluido en el centro penitenciario del municipio de Sonzón. En el municipio de la Unión podemos destacar una captura por violencia intrafamiliar y una captura por acceso carnal con menor de 14 años. Al parecer una persona que abusaba de un niño, inicialmente no se da la flagrancia. La madre lesiona a esta persona con un arma cortopunzante, al sorprenderlo abusando del menor de edad. Posterior a este se desplazan nuestras unidades de policía judicial de infancia y adolescencia y en un trabajo mancomunado con nuestra fiscal seccional del municipio de Sonzón se logra emitir orden de captura por acceso carnal con menor de 14 años. En el municipio de Argelia se presenta una captura por lesiones personales. Una persona que lesiona a otra en el sector del Matadero es capturado por parte del cuadrante policía del municipio de Argelia y en el municipio de Nariño tenemos una captura por tráfico y portes de superfacientes en el sector del Crucero. Estas en conjunto con unidades del Ejército Nacional de Acantonados en la base del municipio de Nariño. Es sorprendido en flagrancia aportando aproximadamente 15 gramos de base de coca. El capitán, Camilo Andrés Suaza, también se refirió al orden público observado durante el pasado fin de semana en el municipio de Sonzón. Se aplicaron cuatro medidas correctivas a ciudadanos acá en el municipio de Sonzón, dos por porte de la dosis mínima a personas que se encontraban portando superfacientes en pequeñas cantidades y dos por personas que se encontraban incitando a línea en vía pública. El resto transcurrió normal el puente de Reyes. De otra parte, las autoridades adelantan las investigaciones que permitan el esclarecimiento del asesinato de un comerciante quien residía en el corregimiento Puerto Venus de Nariño. Según las investigaciones que venimos adelantando, esta persona pasaba temporadas en Puerto Venus, posteriormente se desplazaba hacia el suroriente del país, hacia el departamento de Caquetá o departamento de Putumayo y regresaba nuevamente. Entonces estamos adelantando una investigación para ver los posibles móviles de la muerte de esta persona que residía en el corregimiento de Puerto Venus y el homicidio se presenta en el sector de La Llorona, jurisdicción del departamento de Caldas. Según información preliminar, el hombre se movilizaba en una motocicleta en compañía de otra persona por la vía que comunica a Puerto Venus con el corregimiento de Arboleda en Pensilvania, cuando dos sujetos los atacaron con armas de fuego causándole la muerte e hiriendo a su acompañante.